y hola tortuguitas que hacen en chico como estamos acá en un gran vídeo gran capítulo capítulo número 16 tortuguitas tortugones y como lo dice en el título hoy vamos a ver cómo se gana won cómo se gana bastante won más que nada del nivel 30 al si al nivel 50 más que nada como se gana como se gana vas yo digo bastante bueno etcétera no para para implementarlo porque en el campo les voy a comentar el capítulo anterior lo que hicimos fue lo siguiente les expliqué cómo se ganaba aún del nivel 75 al nivel 89 metiñando etcétera sacando lo que viene a ser bendición del caos para revenderlo sacando no sea alubias para venderlos etcétera sacando para vender todo lo que tira el metiñ y de paso para entrar a slime con el nivel 75 o nivel 89 a la reina slime porque te tira cambios y bueno vayan a ver el capítulo anterior está la segunda parte de lo que viene a hacer de cómo ganar won así que nada aún mira la cara mira la cara de de capítulo obviamente de número 16 perfecto mira la cara del pescador tremendo que grande hoy vamos a hacer mucho buen servicio y tanto te acusar de esa muy buena muy buena así que bueno te vamos a comprar una caña de pescar ya tenemos obviamente una caña de pescar estuvimos anteriormente pescando para funcionar o no quiero que se haga tan largo el vídeo obviamente etcétera usted lo que hace van a cama tan perrito está 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 el nivel de nivel 1 hasta el nivel 30 más matan estos chanchitos matan van leve lean etcétera no sé que todo el otro donde ustedes quieran una vez tenido el nivel 30 lo que hacen es comprarse una caña de pescar yo la voy a comprar de vuelta van acá al pescador obviamente tac hacen clip pescador perfecto muy bien van acá y dice caña de pescar a 20 tac la compramos donde está acá está perfecto bastante bastante bien tienen niveles muy bien muy bien muy bien y bueno como yo ya la tengo obviamente vamos a comprar hogueras etcétera esto de al pedo o sea no sé para qué pero lo que tienen que comprar son gusanos son gusanos que yo ya los tengo obviamente pero los compro igual y los juntos vamos a juntarlo así que esto que el otro y lo trasladamos abajo muy bien acá abajo perfecto y mientras pescamos mi gente vamos a poner una huevita ahí y otra y hola la como queda como queda bastante bien y estamos tomando unos matecito te fumando un cigarrito no fume gente pero bueno está lindo el día acá la ciudad de la plata estamos en la provincia de buenos aires los saluda tortu te guste desde argentina más que nada así que vamos a pescar otra pescar un la la a pescar un la la a pescar tata ha cambiado el cebo teníamos un cebo apretamos espacio y cuando apretamos espacio bueno acá esto acá apretamos espacio no hay tremendo y pescamos y ustedes me preguntarán tortu tortu que que peces son lo que vio que lo otro que peces son que peces son son los grandes va pez pequeños se llaman hay que pescar lo que viene a ser pez pequeño una vez esto lo dice atrás de cámara que pescamos los los peces pequeños que toque el otro con otro que grita un la la perfecto una vez pescando los peces pequeños lo que hacemos o peca de vuelta a ver si sale acá en cámaras y no atrás de cámaras siempre hago de todo atrás de cámaras algo de todo gente día para para grabarlo y mostrarle que es lo que hay que hacer del nivel 30 al nivel 50 así que nada todavía tenemos nivel igual nivel 89 así que bueno simplemente es para ganar buen para quien recién empieza yo empecé así gente y después bueno va a ser más fácil de obtener bueno extra de cámara bueno me compré esto es aula la y este que combina con la estola con la estola vamos vamos a sacar el caballo ahí estamos yo voy a ponernos este no dejamos este no si vamos a dejarnos este y luego lo vamos a colocar algún peinado estaría bueno para de 10 ahí está de 10 muy bien muy bien vamos ponemos el arma etcétera bueno una vez que termine terminaron obviamente de de pescar y sacar pez pequeño lo que hacen es ir al pescador y acá donde dice evento de pesca no abajo te cambio pez por quinto bonus ahí está te doy el quinto 1 recompensa porque el quinto 1 ahí está y ahora tenemos una bola de bendición que es el quinto 1 se le dice quinto bonus así que tenemos acá y tenemos más para canjear al pescador de cambios por quinto bonus etcétera y vamos cambiando acá tenemos 2 vamos a ver tenemos 3 tenemos 4 perfecto y 4 tenemos 4 4 bola de bendición o saca y vamos a venderlo como nosotros ya sabemos cuando cuánto están ustedes igual se tienen que fijar cuando están lo que vamos a hacer es dividir esto así lo sacamos ahí estamos vamos a poner la tienda y vamos a poner esto a 15 uo pescando estuvimos pescando etcétera 15 won cada bola de bendición cada quinto bonus así que vamos vamos a ver si vendemos dos días 0 0 horas quinto bono quinto bonus ahí está y le ponemos vemos el precio y ponemos creando esto ya lo explique igual el tema de comercio capítulo anteriores pero bueno lo explico de vuelta ahí estamos y así se gana won hay que ganar así won etcétera y todo eso no del nivel 30 al nivel 50 porque digo del nivel 30 al nivel 50 porque si hay que ser del nivel 3 de edad porque hay otros métodos también vamos a ir a lo que viene a hacer tengo que ir al que tenemos que ir al templo ahí volvemos mi gente volvemos ahí estamos con este gran guerrero tremendo y para esa guaya bueno ahora vamos a hacer la segunda opción tienen que llegar que sello del nivel 30 terminando terminaron de pescar y poner en el mercado la bola bendición el quinto bonus a 15 bono terminaron ahí al nivel 30 perfecto muy bien la segunda opción sería guaya y ir acá teleport panel no si quieren viajar las ir a valle de una vamos a hacerlo más fácil vayan a caducion e información y vayan a torres demoníaca vaya la torre demoníaca nos vamos nos vamos rapidito para allá más que nada vamos 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 ahí estamos un saludo para club esa lo tengo de amigo me parece la cuenta principal de hussein perfecto y no para allá lo que tenemos que hacer es y bajar o bajar a bajar acá me parece que se me murió si se me me murió el bicho el costo el caballo está ahí tenemos que ir para allá y bueno tenemos que ir caminando y vamos vamos caminando mientras les comento en lo que era hacer en la actualización digamos hace meses atrás a mí me está gustando bastante no sé si a ustedes obviamente porque todos dicen no porque los usuarios me están diciendo no porque es difícil que esto que el otro me he encontrado con bastantes igualmente usuarios que sinceramente que son me creo que es por allá no 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 es por acá a la vez para tratar y nos vamos por acá gente como por acá bajamos perdón ahí perdón perdón sea vamos de ahí está y doblamos acá ahí está porque si no no cualquiera está bajamos por acá ahí está porque estaba hablando y de era me concentrado y el cerebro el cerebro humano se tienen que dicen que se concentra una sola vez una cosa sola a la vez algo así no enseñe a hablar el torno no sabe ni hablar así que bueno me da gracia como corre el guerrero este así que como corre usted está bajando el consejo bueno decía que los usuarios como que están desmotivados pero que el torto te use lo los viene a motivar le está mostrando maneras de cómo ganar world esto obviamente si no se lo adelanta no yo tendría que tener un caballito o algo entonces lo adelantan gente si quiere pero para que vean dónde entonces por acá claro pero aunque acá se como llama esto que acá apareció el el jefe tigre fantasma amarillo se llama hay un jefe acá y esto lo que a donde quiero ir para mostrarle la segunda manera de obtener word en el capítulo anterior que se mostró cómo obtener word del nivel 75 al nivel 89 eso es lo mejor ese fue fue la primera parte por el simple hecho que que hay igual ahí tienen que tener equipo que se trata y se hace bastante bueno bueno ahora vamos a buscar el jefe vamos a ver si está si es que no lo mataron tampoco vamos a vamos a ver tiene estar por acá y si no está bueno es un se llama así como lo dice acá el mapita tigre fantasma amarillo que lo que da les voy a explicar que lo que da vamos a ver igual creo que está por acá siempre acá el mapita hay que buscarlo porque son casi iguales a esto no se van a dar ni cuenta sinceramente entonces bueno no está si no está en el ch1 tiene que estar en el 2 en el 3 o no sé gente o puede llegar a estar por acá bueno vamos al ch1 al ch2 a ver si está y vamos a lo que tira más que nada e vamos a ver bueno les voy a comentar lo que tira no está ahora pero porque hay uno que lo habrá matado sí creo que lo habrá matado lo habrán matado ahí pero respald me acá acá es el templo oscuro tigre fantasma amarillo se vienen acá y lo esperan y lo matan etcétera que lo que da que lo que da gente y para que lo necesitan obviamente para hacer word y para hacer otras cosas en general que ahora en brillante vamos a buscarlo vamos a buscarlo acá perfecto ven esto creo que lo que pasa que 10 de ésta también hubo miren miren ustedes si no sé si no se hace un buen un buen buen bueno mil guan este lo puso este lo puso a 50 euros sinceramente cada una de ésta está a 10 won al parecer 10 won por unidad si gente 10 unas 10 won por creo que están digo no vamos a ver la unidad el cuánto está para una alguno lo ponen 50 pero bueno esto depende también el a cuánto lo querés ponernos también te fijas el comercio y demanda por ejemplo este vendedor lo vende a 5 won la unidad no perfecto bien esto depende a el precio también que vos le pongas también terminada de matar la trata hagamos de cuenta que es este por ejemplo está está lo mataba que toque el otro y te tira eso no te tira eso muy bien esa bola brillante ya sea blanca roja o azul para qué sirve les voy a explicar para qué sirve sirve por ejemplo cuando tenés un set de energía vamos a ver vamos a poner energía estos son materiales para la subida del más siete más ocho y más nueve al set de energía el casco energía ya sea armadura de energía zapato de energía brazalete energía etcétera data data del más siete al más ocho y al más nueve gente sirve para esto y lo tira acá en este jefe para hacer eso yo no en capítulos anteriores estuve subiendo un set de energía al más nueve en cámaras obviamente el capítulo pero no había dicho donde donde tiraba tal digamos tal los materiales no va a subirlo al más nueve ahora lo saben aparte esto da un buen word si no quieren subir el set de energía porque lo tienen todas más nueve sinceramente si lo tienen todas más nueve está todo esto que el otro de su esta es una manera de venir a sacar a ser one etcétera y ponerlo en el comercio etcétera y ganar bastante y buen rico un guón mi gente vamos a pasarnos a nuestro personaje principal zaira te guste del de esta gran serie del filo de mirada y volvemos gente buena volvemos mi gente y acá estamos acá estamos nuevamente no más bueno acá estas perlas azul brillante etcétera como verán acá muy bien como verán acá esto no más esto 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 ahí tenemos acá igual vamos a hacerlo en cámaras para que vean vamos a ver vamos a ayudar a un compa ver si está víctor acá víctor salito para víctor víctor estás es del del gremio que así que no sabía tal tales cosas etcétera y pidió un favor o una ayuda etcétera vamos vamos a subirle lo que van a hacer el set de energía al más al más 9 para para que vean igual les quiero mostrar otros puntos de donde donde tiran estas perlas brillantes que son materiales para que valen bastante buen que lo pueden vender etcétera la manera de cómo conseguirlos en el templo oscuro donde los lleve recién con el guerrero es la manera más fácil de conseguirlo después está que tenés que que ser si nivel 75 nivel si ponele que si 80 que se yo etcétera si le digo les miento pero un nivel del 75 con el buen equipo que se trata se van a lo que nacerá desierto acá y van al comienzo y en el comienzo lo que va a ver es una tortuga gigante del canal de las tortugas tortugones acá en guabina 2 si acá por ejemplo éste está esperando por el creo para él para la tortuga no sé ni tiene nivel 100 entonces yo me pregunto si hasta qué nivel será se podrá igual lo pero bueno no veo la tortuga acá pero se esperan acá si están bien equipados no vamos a ver el equipo que tenemos que utilizar monstruos monstruos no sé si está esperando para monstruos fuerza contra monstruos etcétera la tortuga está si les digo les miento igual se van a discos hay más información se van al foro etcétera hay más información o vamos acá la guayna wiki etcétera ponemos jefes del nivel 75 al nivel 100 acá a ver acá está el drop en tigre fan el fantasma amarillo ven esto lo que donde fuimos anteriormente en templo oscuro este jefe estábamos esperando anteriormente pero no venía y tiran perla blanca brillante perla azul brillante y perla perla roja brillante a ver la tortuga donde está la tortuga no estamos viendo a la tortuga que tiene está por acá la tortuga una tortuga bueno en fin esa no le sacamos nada igual vamos a ver volvemos a por víctor ahora vamos a ver y vamos en cámaras vamos a subir lo tiene más cero igualmente qué pasó ustedes se preguntarán qué pasó todo torto con los 1.100 que tenías de en los capítulos anteriores que ganaste en los 2100 won perfecto ahí les comento lo que pasó pasó que bueno compré a dos atuendos este que tenemos puesto que se salió 150 wong atuendo este atuendo también el que les mostró al principio 150 wong etcétera no gastamos alrededor de 300 wong y por qué si por qué cosa que tengo porque también gastamos lo que van a hacer en comprar placa de energía estaba más cero esta armadura de energía estaba más serio y gaste por la azul brillante y por la blanca brillante y ya no tenemos vamos a decirle pásame esas dos partes más cero de energía que no las pasas y lo ayudamos al compañero vamos a ver ok xd ok ok vamos a ver vamos vamos a ayudarlo a a subir esto al más 9 está perfecto tiene jefes como nosotros perfecto dame un segundo vamos a decirle dando un segundo vamos a ver y lo que tenemos que hacer bueno ya tenemos estas perlas y perfecto lo que tenemos que hacer esto lo voy a correr porque estoy para ir a hot dun no esto para ir a hot dun lo compré a propósito al más cero tenía fuerza contra jefes y fuerza contra me tiene entonces me llamó la atención más cero y estaba alrededor de 300 wong entonces ahí se gastó unos y ponerle que unos 600 wong etcétera y subirlo como tengo materiales suficientes para subirlo entonces no hay ningún problema perfecto lo que vamos a hacer es lo siguiente lo de él estaba con él estaba acá vamos a cambiarlo acá vamos a dónde está creo que acá lo cambiamos con esto son las cosas del estado dos cosas son de él lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos vamos lo que les quiero comentar es esto no que ponemos acá necesitamos todo fragmento de hielo y va a ver el fragmento sinceramente tenemos fragmento de hielo si bastante el tema que me lo debo tener otro personaje y sinceramente luego tener otro personaje doy un segundito gente y ya volvemos motor de hitas tortugones no no conseguí lo que van a ser fragmentos de hielo lo que vamos a hacer ahora es por el momento de volverle nos falta nada más fragmento de hielo que tenemos que farmear lo que va a ser manteniendo le queríamos quería mostrar el cámara pero bueno después mostramos en cámara esto y lo único que me falta pero eso también todo de hielo porque tengo un fragmento de tierra etcétera tenemos todo todo va a subir no pero bueno lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es piedra vitalidad 10 listo lo que vamos a hacer para los próximos capítulos no está una vez más o menos enseñándoles cómo obtenemos bueno etcétera y todo eso lo que hacemos lo siguiente ponemos vamos a subir las piedras al más 5 vamos a ver tenemos fragmentos y bastante perfecto está más 5 muy bien vamos a poner está a ver alma 5 perfecto vamos a ponerle piedra de vitalidad piedra de defensa y piedra de evasión a la armadura que hicimos atrás de cámara porque tiene fuerza contra jefes y esta fuerza contra monstruos más que nada y al tener fuerza contra jefe y le ponemos demonio etcétera estaría bueno si no no igual en la armadura no se le pone demonio lo bueno es que me gustaría ponerle contra jefes por eso me compré una de cero tarda etcétera como para ponerle piedras más 5 y todo esto para aguantar más que nada más en el juego turn y para matar al perro del hijo tú vamos a ver vamos a ver si esta no falla no falla no falló perfecto vamos a meterle nomás las piedras falló al intentar perfecto pero se rompió lo que nace en una piedra más 5 agrega agregado unas piedras perfecto muy bien piedra defensa más 5 defensa nada un porcentaje de más 100 bien vamos a ver si ésta se agrega muy bien falló falló muy bien lo que vamos a hacer a ver con lo que compramos atrás de cámara me parece si lo compramos atrás de cámara pero bueno a ver vamos a comprar de vuelta que no sé ni en dónde está vamos a comprar 1 2 3 perfecto estas acá en tiendas general se saca las piedras acá se le puede sacar la piedra rota vamos a ponerle acá con la piedra rota 2 piedras rota en este caso o sea no hace falta si se nos rompe nos rompe tres piedras digamos y falla 33 piedras es un hay que comprar un manual del caos uno solo nada más por las dudas perfecto para que se saquen todas las piedras rotas no las tres piedras rotas en este caso se sacó con un manual de caos nada más se sacó dos muy bien vamos a seguir subiendo vamos a sacar esta acá la piedra defensa ya está uno menos perfecto vamos a subir saludo acá a todo el gremio somos bastante somos bastante gente así con unos genios totales son a los colegas somos 62 al en total bastante bastante no con bendición del carro se podía con esto con esto que esto lo compras en tienda general para subir lo que nacer la piedra fallo mira esta fallo no sirve perfecto la tiramos vamos a ver fallo no sirve lo tiramos vamos a ver fallo no sirve lo tiramos perfecto se sube lo que deben hacer la piedra a más 5 obviamente pergamino de pergamino de bendición lo compramos acá en tienda general la piedra de evasión a la piedra que quieran poner a más de más 4 a 5 se me tenía en bosque rojo tac se pone acá trozo de gema azul y trozo de gema rojo estos materiales en bosque rojo etcétera y se va esto lo expliqué anteriormente igualmente pero pero bueno igual lo explicamos nuevamente que no con da el pánico gente que no con da el pánico está no sé ni cuál hay perfecto ponemos acá ahí estamos vamos a ver si no fallan a ver ahora tema se agregó perfecto y así se ponen piedras más 5 en la armadura gente vamos a buscar los materiales farmean etcétera 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 y goz acá tenemos igualmente tenemos acá ahí está a ver acá está la piel piedra vitalidad más 5 que la estaba buscando vamos y lo ponemos a ver si funciona falló también perfecto tenemos acá otro vamos a ver si no falla esto para aguantar malo en lo que ven a hacer en el hot un porque nos había bajado no no lo bajamos mucho etcétera así que atrás de cámara lo que estoy haciendo comprando partes fuerza contra jefes más 10 por ciento y de energía así es de energía después falta lo que ven a hacer los pendientes faltan también porque tenemos fuerza contra mentines más 10 por ciento y fuerza contra monstruos más 20 por ciento en el agregar de 6 y 7 en las opciones de abajo arriba que a donde dice equipable esas opciones esas dos opciones más que están más en blanco tienen que decir fuerza contra jefes lo mismo que dice acá en el casco por ejemplo falta faltaría en el pendiente y en el brazalete de energía y en el zapato así que vamos a ver estamos cuatro vamos a subirlo la piedra al más 5 y vamos a ver si funciona en este momento fallo vamos 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 como bastando muchísimo bueno gente pero no cunda el pánico porque después estamos el torte de que usted está atrás de cámara ganando lo que viene a ser mil buen por por día me teniendo a full a full a full saber ponemos ahí vamos a hacer unas cuantas acá vamos 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 ahí estábamos vamos a poner esta alma 5 vamos a ver si esta funca falló perfecto vamos a ver vamos a ver la falla ya está fallamos ya está fallando mucho ponemos esta acá lo ponemos y encima falla la piedra peor todavía vamos está la tiramos vamos a ver vamos a subir esta falló la tiramos para que vamos a subir dos veces y gastar más bond de lo normal si tenemos 80 piedras de vitalidad más 4 si baja al más 3 bueno vamos a ver tenemos acá una más 5 vamos a ver si funciona si funca con esta y no tenemos que gastar más falló perfecto está bien vamos como está fallando bastante mi gente bastante 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 mi gente lo que hay que hacer ahora igualmente es comprar vamos a tener que gastar más de esto ahí ponemos acá ponemos acá ponemos acá ponemos acá y vamos 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 ahí está ahí está ponemos esto acá ahí estamos vamos a ver si sube fallo, perfecto, muy bien ya que estamos ponemos esto acá subimos esta por las dudas vamos esta más 5, esta más 4 vamos a ver dos intentos más, a ver que pasa has agregado una piedra de dana, perfecto, tortuguitas, tortugones ahí está bastante, bastante bien y para que esté lista para ir al hotdun esta armadura, obviamente no vamos a ir al hotdun porque falta todavía contra jefes y contra demonios más que nada después la atendemos a la chamana soy la muerte después la atendemos, no hay ningún problema vamos a ver perfecto, y tenemos acá y lo que tenemos que hacer es dopar vamos a auto dopador ponemos esto acá y dopamos 6000 de hp daño será absorbido por hp y lo que no es ser valor de ataque y dejamos dopando tortuguitas, tortugones y yo los voy saludando sinceramente gustaban el piso después la atiendo a la chamanita esa mi gente, tortuguitas, tortugones vamos a ver qué pasó acá ah mira ya está esto 10% del daño será absorbido por hp valor de ataque más 50 y está perfecta para ir al hotdun gente está por lo menos la armadura y esta otra está perfecta para ir a slime sinceramente tenemos dos para ser jefes ¿no? así que tremendo mi gente tremendo tortuguitas, tortugones esta es la segunda parte para cómo hacer one etc y mientras avanzamos un poco más lo que van a hacer con lo que viene a ser la serie los capítulos y todo eso así que nada así que me gustó bastante si si me pasó algo háganmelo saber en los comentarios ni nada más ni nada menos así que vamos aprendiendo todos juntos ¿no? etc así que nada yo contentísimo estoy estamos avanzando y nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo sí el tortugón nos vemos para el próximo capítulo del filo de mi daga temporada primera temporada del caos chao